...todo, dicho esto. Pero si no discutimos de nada, o sea, vamos a ver, yo llevo aquí dos horas, menos mal que no tengo que hablar de mi libro, todavía no lo tengo, pero no quiero ni pensar, sí, hombre, llevo aquí casi dos horas y es que no hablamos nada, no hablamos nada, yo quería despotricar del Black Friday, por ejemplo, que me parece una monstruosidad y una aberración repugnantes, propios de una sociedad terminal y acabada, ¿no? El hecho de que no haya camioneros, lo que pasa es que estamos metidos en un consumo compulsivo, repugnante... Ahora no piles de todo, ¿eh? Y luego, mientras estamos consumiendo compulsivamente, pero luego, media hora después, somos ecologistas. Esta es una sociedad enferma, esta es una sociedad enferma. Estamos aquí hablando del crecimiento económico. Reciclas, reciclas. Yo reciclo lo poco que tengo que reciclar porque yo me caracterizo fundamentalmente por consumir poco, querido M. Yo no tengo automóvil, para empezar, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay que llevar una vida austera y todos estos llamamientos al consumo compulsivo me parecen lamentables. Yo creo que nuestra civilización, una de las expresiones de su agotamiento es que ha perdido el sentido, es que ha perdido el sentido... Un gran amigo, a quien Susana conoce, Santiago Albarrico, dice que todas las civilizaciones distinguieron entre las cosas de mirar o admirar, las cosas de usar y las cosas de comer, ¿no? Comemos una manzana, usamos una silla y admiramos la Catedral de Burgos. El capitalismo nos ha metido en una dinámica que ha convertido todas las cosas en cosas de comer. Entonces nos queremos comer manzanas, nos queremos comer sillas, porque esta silla ya la temporada que viene no vale y hay que cambiarla. Y también nos queremos comer todos los paisajes del mundo y nos hemos metido en una rueda de turismo desenfrenado. Esto es lo que a mí me parece monstruoso. Una sociedad bulímica, bulímica, que está fundamentando todo en el consumo desaforado. Y por eso el Black Friday me parece algo repulsivo desde el punto de vista antropológico, pero creo que también son costumbres que se están insertando... Escucha a mí, desde el punto de vista de la economía...